Se presume que alrededor de las 5.40 horas de la madrugada del miércoles 20 de enero, un hombre fue asesinado en un domicilio de la colonia Los Olivos, de la capital, dentro de su domicilio. En un informe oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dio a conocer que a las 6.13 horas recibió el reporte de dicho acontecimiento, por lo que agentes estatales de investigación criminal y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para levantar el informe correspondiente. El asesinato se registró en las calles Padrequino, entre Márquez de León y Legazpi. La víctima fue identificada por un familiar, de manera extraoficial se menciona que trabajaba como carrocero y que se llamaba Enrique. En el lugar se realizaron las pruebas periciales y agentes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la Procuraduría para la práctica de la necropsia de ley. El lugar fue acordonado en presencia de elementos de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso, quienes abrieron una carpeta de investigación. Cabe mencionarse que una semana atrás se reportó extraoficialmente un enfrentamiento armado en la zona conocida como Indeco, actos de violencia que alertan a la ciudadanía. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.